hola qué tal queridos amigos de antena bienvenidos a este nuevo capítulo de usaditos pero bonitos en esta sección en la que les compartimos algunos de los instrumentos que nos llegan del mercado de segunda mano aquí en la ciudad de méxico instrumentos que nos traen para reparación para restauración incluso los llegamos a rehabilitar para que se puedan volver a usar en este caso pues nos llegó esta bonita guitarra y bañes guío de la serie rg modelo rg 270 dx una guitarra bastante bastante bonita con los modelos de gama media de ibáñez no este modelos muy completos la verdad es que vienen muy bien construidos sabemos que bañes tiene cosas muy interesantes en este caso esta guitarra nos llegó un poco deteriorada hicimos labor de limpieza general en la maquinaria estaba un poco sucia restauramos este un poquito las soldaduras en cuestión de ajustes y cambiamos algunas cuerdas algunas estaban buenas así que nada más pusimos la tercera y la segunda las demás están en muy buenas condiciones hicimos un trabajo de octavación y ajuste de acá del floyd rose tenemos aquí para que vean el floyd royce también para que chequen la complejidad de esta guitarra que viene bastante completa tiene su sistema este en el puente bastante ya saben en estos modelos que vienen bastantes precisos para los ajustes con bastante tornillería y para que podamos hacer un ajuste preciso para los amantes de la precisión pues estas guitarras son muy interesantes porque pues pueden pueden dejarlas increíbles para tocar todo tipo de música no esté muy usadas para el rock para el metal acá tenemos los seguros que aseguran no esté las cuerdas para que no se desafine no esté las cuerdas en general no soy muy fan de este tipo de guitarra la verdad es que yo soy más 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 vintage pero muchos músicos legendarios han usado este tipo de modelos lo mismo este steve bay no tiene sus diseños de iva de ivañes bastante particulares no este gustavo cerati también usaba muchas guitarras de precisión en este caso este es la segunda vez que tengo una guitarra de estas en mis manos puedo decir que si están muy muy bonitas vienen muchos detalles no es el brazo viene con este blinding blanco color huesito sus incrustaciones bastante cómoda no se siente muy muy bien de este muy muy bien de construir a la guitarra con calidad les repito el modelo es el rg270 de x la encontramos es bastante maltratada pero la dejamos ahorita muy bien hicimos un trabajo ahí de limpieza básicamente la guitarra si trae algunos golpes la verdad bien una guitarra que ya ha recorrido el rock and roll quién sabe en cuántos escenarios estuvo presente quién sabe quién fue su dueño la verdad es que la encontramos en un almacén no sabemos nada de su dueño pero se ve que si la trajeron en terracería amigos no esta guitarra no trae su palanquita ustedes disculpen que tengo un poco de tos ya no saliendo pero ando un poco malo estos modelos también me llama la atención que tienen estas esto es toda esta tornillería que atrás no para ajustar justamente la parte de del hueso de las cuerdas no tiene con unos ya unos tornillos salen estos modelos todos todos lo tienen también se pareciera que está reparada pero no así es de fábrica esta guitarra y bueno amigos también me gusta mucho la unión muy muy bien muy dinámica el diseño es muy dinámico este aerodinámico incluso muy cómodo a la hora de agarrar la guitarra de esta manera pues la palma de la mano se se puede posicionar muy fácilmente con el mástil muy cómoda si la recomendamos precios de esta guitarra pues ésta la puedes encontrar desde dos mil pesos hasta cuatro mil quinientos depende de las condiciones así como está está más o menos que la agarras en unos tres mil un buen precio ya con su fundita y todo tres mil es un buen precio para esta guitarra sin duda porque son guitarras muy completas con materiales de construcción buenos y con una una muy buena ingeniería y en la en la maquinaria y el croy roig está bonita luce bien y no es tan cara si si las recomendamos la serie rg así que vamos a pasar a la sección de prueba y bueno amigos pues vamos a checar esta guitarrita ibáñez rg 270 dx hecha en corea es una guitarra de precisión por el tipo de de maquinaria que tiene en el floyd royce no tiene todo su sistemita aquí de ajuste este afinación altura todos sus seguritos bien se ve bastante como con bastante compleja la maquinaria estaba muy padre la guitarra es una serie una buena gama de ibáñez es y configuración h sh con su selector de cinco cambios un volumen un tono su trémolo y bueno detalles leves bueno de de pinturita nada más ya saben de las este pequeños este accidentes que luego pasan no de dejarla en el a veces en el piso pero son solamente de pintura no está rota no está partida está en una sola pieza está enterita la parte trasera aquí vemos también bastante bonito el color leves detalles solamente de 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 pinturita pero nada nada grave la unión también está perfecta no está levantada no está cuarteada pueden ver está muy bien la guitarra vamos a checar la parte del brazo sus incrustaciones tiene su blinding color huesito bastante bonito sus seguros y bueno el headstock también está entero no está roto está perfecto nunca ha sido reparada sus clavijas todo está original y en orden muy bonita guitarra vamos a ver su funcionamiento tenemos el selector abajo arriba en medio nada de ruidos el volumen el tono muy cómoda la verdad estas sirias se caracterizan porque son muy cómodas y muy versátiles vamos a poner un poco de punch vamos a poner un poco de punch vamos a poner un poco de punch excelente funciona muy bien le recomendamos increíble guitarra para los que les gustan este tipo de modelos 100% recomendada saludos 2 3 3 4 4 4